Así es, vamos con las noticias. El alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez, informó que retirar las rejas del malecón no es una prioridad y que todas las decisiones del Cabildo se tomarán junto a mesas técnicas. Por otro lado, anunció que se reunirá con las autoridades de la ATM y de la Fundación Aeroportuaria para iniciar el proceso de transición. Para el alcalde electo hay prioridades y al margen de la tergiversación de sus declaraciones sobre el futuro inmediato de las rejas del malecón, informó que en su gestión nada se moverá sin el ojo ciudadano. Por toda esta avalancha de mensajes y demás sacados de contexto y aclaramos que todo, todas las decisiones neurálgicas para Guayaquil, las vamos a construir juntos, las vamos a tomar juntos en mesas técnicas. Sobre la transición dijo que el objetivo es obtener toda la información pertinente sobre el Cabildo, las empresas públicas y fundaciones. Para ir visitando diferentes directores, por ejemplo, al director del ATM personalmente, al director de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, el señor Nicolás Romero Sángster, y así con algunas empresas municipales y direcciones municipales. Es público y lo conocemos, nosotros vamos a gestionar recursos, no nos asusta, no nos preocupa, pero la realidad de hoy es que hay 3 millones en caja en el municipio de Guayaquil con muchísimas cuentas por pagar. En materia de seguridad confirmó la contratación de 5.000 policías metropolitanos y toda la inversión que esté al alcance en patrulleros y las UPC. Vamos a liderar el tema con Francesco y vamos a ir buscando soluciones y programas para poder bajar los índices de criminalidad de aquí a diciembre, si Dios lo permite. También advirtió a quienes desde la medianoche del domingo 5 ya se estaban tomando su nombre para enganchar. Es mi pana que tiene una foto de hace 20 años en el pre-kinder y algo por el estilo. Así que le pido a los contratistas y a los proveedores que si pueden grabar a esos sabidos, los grabe, para ver si hacemos un gran padrino o dos o lo que sea, porque no podemos permitir. Y que por eso su alcaldía será abierta y con permanente veeduría ciudadana, incluso de los medios. Con cámara de David Arandi, informó Jorge...